...y justo a la hora. Buenos días chicos, qué gusto saludarles a Edwin Hidalgo, por supuesto mi querido Frank Arevalo, siempre con ese carisma que le caracteriza. Hombre, muchas gracias. Y esa buena vibra, chicos. Y la barba, la barba, porque ahora... Ah, no, claro. Sí, es que mira, lo que pasa... No, 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 es que hoy termina noviembre y es el mes contra el cáncer de próstata. Bueno, entonces por eso se deja la barba. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar un espagueti, ¿te parece? Ingredientes fáciles, ingredientes sencillos que usted puede encontrar a la vuelta de la esquina. Freddy le va a decir a usted los ingredientes para que usted tome nota y la pueda hacer conmigo. Bueno, con mucho gusto, muchísima atención, aquí están nuestros ingredientes. Vamos a necesitar 400 gramos de pasta larga, usted lo ve en pantalla. Luego le agregamos una cebolla en julianas, además dos dientes de ajo bien picados, un tercio de zanahoria en julianas, dos pechugas en tiras, luego una cucharada de albahaca seca y luego le agregamos 8 onzas de crema, sal y pimienta al gusto y luego vamos con usted, chicos, adelante. ¿Qué le parece? Me parece fantástico, Freddy, gracias. Ahí es. Bueno, ahí están los ingredientes, ya los mencionó Freddy. Y comencemos, ¿verdad? Vémosle, vea. Tiene una cartita que iba a comentar. Sí, mira, bueno, fíjate que primero vamos a poner aquí el pollo. Ok. Y esto lo vamos a poner, el pollo de guasado. ¿Mándeme? De guasado, de guasado. Es la pechuga, está en tiras. Vaya, pajita. Vamos a dejar, porque a mí me gusta agarrar todos los sabores, ¿verdad? Entonces vamos a ponerla a que se dore, son tiras delgadas. La pechuga está en realidad, entonces es mucho más fácil que se pueda dorar. ¿Verdad? Pero lo que me interesa de sobremanera es aceite de oliva, ¿verdad? Lo que me interesa de sobremanera, Edwin, es dejarle sabor a la sartén, porque después vamos a poner otros ingredientes y me va a servir. Lo dejamos acá por la paz y vamos a poner en otra, aquí tengo un poco de mantequilla derretida, la pasta ya está cocida, entonces vamos a dejar de que se vaya. La pasta que usted puede ocupar puede ser pasta larga, pasta corta, la pasta según su preferencia. Sí, ahí a gusto de cada quien, ¿verdad? Así es. Fíjate que precisamente le iba a hacer esa pregunta a mi querido Fran, de verdad que le iba a hacer esa pregunta. ¿Cuál pregunta? Están los zayarines, hay unos zayarines, los... Sí. Ah, la pasta larga pero más delgada. Ajá, correcto. Que el espagueti. Pero igual se puede aplicar para esa receta. Hay una serie de formas. Sí, mira, o sea, está el cabello de Ángel, está el tagliatelle, está el rigatoni. El espagueti que tal. El espagueti. Ándale. El macarrón que es más grueso, entiendes. El macarrón es más grueso. Sí, el fettuccini que es más grueso pero es más delgado. Y de ahí hay un montón de formas, coditos, conchitas, corbatillas. Está mal. El rigatoni, el pene. Entonces, acá. Muy bien. Vemos que ahí, así es. ¿Cómo lo es, Luis? ¿Cómo lo es, Freddy? Vean, ya está el pollo. Le he puesto nada más sal, pimienta. Súper rápido de cocinar la carne blanca. Y le he puesto... Lo que pasa es que tienes que tener un buen fuego, ¿verdad? Claro. Vamos a poner ahora la cebolla. De la cebolla, como ya está la grasa del pollo, esto me va a ayudar a que se pueda cocinar mucho mejor. Y pasame, por favor... ¿Qué necesitas? La... De la zanahoria. La zanahoria. ¿Qué la ha cortado usted? ¿La logro? ¿La meto ahí? Sí, sí, sí. La ha cortado usted en julianas. Cabal, ahí está. La zanahoria. ¿Alguna recomendación con el pollo? Especialmente a la hora de congelarlo, amigo. Me refiero a si la gente guarda en el freezer, las pechugas de huesada o con hueso, independientemente en bolsitas. Sí, mira, ya lo hemos hablado que no tienen que congelarlas todas. Ya. Porque después a la hora de sacarla lo que va a pasar es que empiezan a perder sus jugos y entonces seca. Nosotros las guardamos, las empacamos en bolsitas chiquitas independientes. Sí. Y entonces si lo haces. ¿Puedo empezar de otro lado? Exacto. Hace una onda, ¿verdad? Exacto. Igual todavía. Entonces tú haces tu menú semanal y decís qué es lo que vas a comer y ya solamente estás sacando y descongelas al tiempo. Uy, perdón. Quiero aprovechar ahorita que todavía no está esto para darle un agradecimiento. Me cayó una carta ahora que mi estimado Henry me la mandó. Légale, amigo. Légale, légale. Es de mi querida Aida García. Les voy a contar, esta señorita todos los días, Edwin, toma fotos desde su celular a la pantalla. Y donde sale Lorena, donde sale Celina, donde saliste tú, donde salen todas las personas que están acá en Canal 12. Adora Canal 12 y tiene siempre a bien taggearnos y decir, mire, estoy viendo su sección, mire, me gusta esto. Entonces pone, para el chef Arevalo le escribo para desearle un feliz día. Me gusta cómo cocina y qué ricas recetas hace. Lo felicito. Le deseo que siga cosechando más éxitos y bendiciones. Aida García. Y miren la cartita Aida con unas loritas aquí. ¿Papel puede venir? Qué bonito el detalle. Felicidades a la amiga ahí nos mandó. Muchísimas gracias, oye, de verdad, por hacer este, que este detalle de Aida García. Aida García, muchísimas gracias. Aida, muy fina. Y por supuesto también estará en nuestro corazón, como siempre. Un detalle muy, muy especial. ¿Verdad? Vamos a poner ahorita el ajo. El ajo se pone al final. Si te das cuenta, mirá, mirá la textura. Obviamente el pollo fue el primero que puse. Lo que estoy haciendo es, toda la grasa está absorbiéndose por los vegetales. Vegetales con diferentes texturas. Ya la cebolla ya está transparente. La zanahoria va a estar crocante y el ajo le va a aportar ahorita bastante sabor. Si usted quiere, si no, no se preocupe. Lo que puede hacer aquí, le va a poner un poquito de vino. Deja que reduzca el vino blanco. ¿Acá? Sí. ¿Pero es cuánto? Mira, para esto, ahorita, qué sé yo, media taza es más que suficiente, si no es que menos. O sea, media taza, estás hablando de cuatro onzas, pudieran ser tres onzas bastante bien. ¿Vino de cocina o vino...? Esa es una buena pregunta. La gente dice, mire, ¿qué hago? ¿Hago vino de un chardonnay o le hago vino de cocina? Ambos son buenos. El vino de cocina es seco y entonces eso permite de que, además, cuestión de costos. Claro. Pues sí, exacto. Vea. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Puedes ser un poco más fino para comprar un buen... Así es, así es. ¿Puedes ser un poco fino, va? Sí. Pero se puede, ¿no? No hay problema. Claro, se puede en todo caso. Vamos a poner crema. ¿Qué vino le gusta más a usted, amigo? El tinto. ¿El tinto? ¿A usted, Freddy, qué vino le gusta más? Fíjate que a mí realmente... Bueno, yo soy amante de todos los vinos. No, pero hablando de vinos... O sea, ¿el tinto, el blanco o el rosado? El blanco. Lo que pasa es que, bueno, no, miren. El vino blanco va bien con las carnes blancas, ¿verdad? Va bien con un pollo, con un pescado. Y el tinto con las carnes. El vino rosado va bien con postres, ¿verdad? Después de lo que se coma. O sea, como gusto personal suyo. Ahora me gusta... Acompañándolo, digamos una... Por ejemplo, una pizza me va muy bien con un vino tinto. Una carne me va bien con un vino tinto. Ajá. Sí, pero el gusto personal es el tinto. Digamos, independientemente si se va a comer carne. Sí, lo que pasa es que también hay varias cepas. O sea, está el carmenero, está el sauvignon. Sí, mire, hablar de vino es hablar de... Sí, sí, sí. Lleno de vino por todos lados, Freddy. ¿Verdad? A la cara de Freddy. Bueno, ahora vamos a mezclar ahí, amigo. Ahora lo que estoy haciendo acá... Es que vamos a mezclar. Exacto. Y eso es lo que yo quería. Que empecé a tener sabores diferentes. Y entonces de repente usted está haciendo lo que puede... Amar el almuerzo cotidiano. Y que le va a servir a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Pero de repente le va a poner un sabor diferente. Fíjate que está fácil. O sea, súper fácil. Y la verdad que no tiene... Eso es lo que le gusta también a nuestra audiencia. Exacto. El problema del costo, Francisco. Cocina con cosas sencillas, pero riquísimas. Ocho dólares aproximadamente. Imagínate. Y vas a comer... Aquí comes fácil tres personas. Finalmente, vamos a poner la albahaca. La albahaca está seca. Si usted quiere poner fresca, no hay problema. Pero la seca lo que va a hacer ahorita con los líquidos, obviamente, es que se va a hidratar. Y entonces... Pero se pone el final porque empieza a desprender su sabor y es el que te queda ya en tu paladar. La albahaca tiene un ambiente polémico. Sí. ¿Cuál era? Es rico. Sí, hombre. Es rico, rico. Bueno. ¿Alguna recomendación, amigo? Este sería un plato de almuerzo. O sea, en todo caso, acompáñalo con algo más o esto? Yo creo que sería completo, amigo. Sí, eso ya está completo. Así es. Plato único. Aquí lo que hace la gente es que le pone pan. Normalmente no, porque estás hablando de carbos. Pero es plato único, pues. Sí. Así como lo ha hecho usted. Rico, ¿no? Mira. Entonces vas a agarrar también un poco de todos los vegetales, un poco del pollo. Y ya tenés un plato. Entonces, como te digo, mira, aquí fácilmente comen dos personas. Si no es que tres. ¿Para comisiones finales? Pues nada, que visite una página Chef Franca Arevalo. Ahí van a encontrar ustedes esta receta fácil. Ay, pancito. ¿Qué tal eso? Mirá, Edwin. ¿Con ajo? No. Cabal. Correcto. Lo que tú querías. Rico, ¿verdad? Exacto. Y ya está. Receta fácil, receta sencilla. Como todo lo que hacemos acá en Hola El Salvador, en la sección de cocina, búsquelo en Chef Franca Arevalo en Facebook o si no, en Instagram es arroba Chef Franca Arevalo.